Así que me va a cachar el Kiondi. Limited Run Games. La conferencia de Limited Run Games. Que ellos se encargan de distribuciones de juegos en formato físico. Son como una empresa dedicada a clásicos o a indies que no tienen su formato físico y los lanzan. Estaba definitivamente aquí. Rated RP2M. Vamos a cachar Kiondi a ver. ¿Qué tienen para mostrar? Aquí espero nuevo anuncio. Espero ver... No me da sediciones porque eres un puro abuelo. El público es un puro viejo. Es un puro boomer. Es un puro boomer. Somos solo boomers. Bienvenidos a Limited Run Games. Tenemos una gran presentación para ustedes hoy. ¿Están todos emocionados? Es un año nuevo. Estamos emocionados para hacer eventos en persona en vivo. Como este. Pero sabemos que la mayoría de ustedes están viendo desde casa. Pero sabemos que la mayoría de ustedes están viendo desde casa. Pero sabemos que la mayoría de ustedes están viendo desde casa. Pero sabemos que la mayoría de ustedes están viendo desde casa. Entonces, vamos a ver que nuestra estación aumentada en realidad. Te va a pasar a diferentes mundos durante nuestro programa. y lo que pasa es que van a estar viendo desde casa, gracias por ver. Espero que fue un año difícil de transferir los países más jóvenes. ¡No me lo sabía! Ni de nada, que van a subir el tiempo en el año pasado. ¡No me ha ido! Ya, sin duda. ¿Por qué hay ancianos porque son solamente boomers los que quieren? O los viejos quieren... Oh este juego buenísimo Este juego muy bueno ahora vamos a cachar pueden sacarlo para nintendo switch va a salir para nintendo switch va a salir wow that was pretty cool but instead of cool what if our next game was hot yeah super hot este es el super hot vamos a sacar la versión física de super hot no no sabía que no tenia versión física es muy bueno el super hot muy muy bueno super hot Super... Hot... Super... Hot... Qué buen juego, güey. Entonces, he oído que los niños hablan así ahora... Wee, wee, wee... En este video, lo he entendido. River City Ransom. Oh, el de fútbol, güey, yo el de fútbol lo jugué. Oh, me acaban de desbloquear un... Weeón, qué buena esta, güeya. Nintendo Switch y PlayStation 4, bueno. Oh, me acaban de desbloquear una güeya con eso. Con ese jueguito, bueno. Soy un influencer de YouTube. Me encanta a River City Girls. Y como un influencer... Un influencer de YouTube, influencer de YouTube. Estoy orgulloso de... anunciar que están llegando a PS... Oh, PS5. Y eso no es todo. Por primera vez, vamos a traer un clásico sincrito a los Estados Unidos. River City Girls Zero. Para la PlayStation 4, PlayStation 5, y la Nintendo Switch. ¡Wow! ¡We'll be going back to these girls' origins! ¿Qué fue eso increíble? Estamos todos emocionados... No estoy listo. Oh, perdón. No incluso cerca. Ok, adelante. River City Girls 2. Vengan a la PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch. ¡Buenas! ¡Night dive update! Buena, buena, buena. Night dive. Igualmente, si salió para Play 4, es retrocompatible. Esa es la ventaja que hay. Uy, esto me recuerda tan clásico al... A los Duke Nukem, al Heretic. ¡Uff! ¡Uff! ¡Que recuerdo de estos juegos! Este no lo he jugado, pero... Me recuerda tanto al Duke Nukem, al... ...al Doom... ...al Heretic. Hola, Seb. Bienvenido. ¡Uff! ¡Buenvenido! Estamos viendo el... ...Limited Run Games. La conferencia de Limited Run. ¡Buen, bien! De momento, harto... ...harto jueguito indie que ha... ...ha ido salvando la... ...la... ...h... 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 ...las conferencias, weón. ¿Qual será, weón? Pues igual lo busco para PC y me lo re... ...y me lo juego, ¿o? A mi estos juegos me gustan más, me gustan mucho. ...م... No conocía este juego No conocía para nada este juego Strife Pero el Veteran Edition El Strife no había salido hace Poco Oh el Chantae El Chantae No sé si saben pero Chantae Tiene un juego que es de la No sé si es de la Game Boy Color O el de la Game Boy Advance Que Es de los más caros Encontrarlo en físico, sellado Y sin abrir O sea sin abrir y sellado Con su cosita sellada Cuesta Mucha, mucha plata Es de los más caros Es de los juegos más caros Yo nunca les di en su oportunidad A los Chantae Dicen que son plataformas Muy entretenidos O sea me refería Era físico, sellado y nuevo Sin nada Sin daño Sin daño Sin daño Va a salir una colección Ahora Para Playstation 5 Buena Y ahora para el primer Influencer Apology Influencer Apology A ver Quiero disculparme por mis tweets que se descubren Este no es el hombre que soy Más de 10 años han pasado El mundo premier Y lo cortan Concha de tu Oh Este Wow Este juego Yo conocí al de No sé si era el mismo Come on Yo conocí a un Blood Rain Pero era En No he played 2 2 O era otro el que vi yo Puede ser Puede ser que ya vi todo otro 1 Esto se termina ahora Solo empezamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver en el Lounge de Limitera Rounge Para ver dónde está el nivel de hype ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Definitivamente el nivel de máximo ¿Tú? ¡Hola, güey! ¡Bueno! En este se pegan unos culiones ¿Cuánto tiempo crees que esto va a durar? El truco es seguro, ¿vale? Eso es lo que hace la vida tan emocionante ¿Crees que el fallo de cumplir con un arresto es una carga agravada? Sí Bien Creo que ya está para PC, Jake ¿Pero hasta el último momento, entonces? ¿Pero hasta el último momento? Creo, creo que ya está para PC Lo que pasa es que la mayoría de estos juegos salen en formato digital, ¿cachai? Entonces lo que hace Limitad Run lo hace la versión física ¿Cachai? Ahora la van a poner para PlayStation 5 y después PlayStation 4 Pero creo que ya está, yo diría que ya está este juego Que ya salió Y para nuestra próxima demostración, vamos a Sara en la A.R. Lab ¡Vale, Sara! ¡Hey, chicos! ¡Gracias por la intros, Ollie! Estamos aquí para dar una demostración de nuevo A.R. ¡Gracias por la tecnología y las posibilidades que pueden implementar! Notice las posibilidades distintas posibilidades para la gameplay con un A.R. set-up como este Ok, ¿es nuestro próximo juego un A.R. title? No Entonces, ¿por qué estamos haciendo una demo de A.R.? No lo sé Yo... 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 Yo siempre... Yo siempre... Yo no puedo hacer nada Por favor, solo juegue el trailer de Skatebird Jajaja 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 Jajajaja Ay, que estupide, güey Este juego en la raja, güey Skybeard 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 ojito lo que juega el pajarito cache todo el estilo porque está con la cara de la buena la buena 12 de agosto John Sawyer Cyborg he's been a man since he was a boy everything he owns is made of metal and his favorite possession has 44 magnums engraved on its side his blood type spell 8047 get out of my face though he only donates other people's blood the bounties are ready to be collected hunt them down and make a healthy living by making living not healthy if hunt down hunt down no me sona a este juego no me sona a nada a este jueguito van a sacar una figura bueno oh la media edición wow 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 la media edición el axiom verge tengo que jugar el primero bueno pero eso no es fork para p hemos họ pero eso no es así todo c listos para una nueva edición física de The Takeover weon son raras los modelados pero están pagando weon y el es un temazo déjame decirte que está sonando un puto temazo weon está sonando un puto temazo weon está sonando un puto temazo weon la vea buena game looks great as always but how about some gameplay game looks great as much as weon game looks great as much as weon game looks great as weon ah este es el dusk o no, este juego le tengo unas ganas de jugarlo con tengo unas ganas de viciar esto, el dusk no sé si estaré en oferta ahora para ver si lo puedo comprar este juego está en early access, no sé si habrá el primer episodio disponible ya llevan tres así pero no sé si estará terminado o le faltará todavía, todavía seguirá en early access uuuh wow smart dusk disponible ahora yo asumiría que sí entonces que está completado i'm proud to announce that a classic action-adventures stealth game is getting physical on ps4 psvr and switch just don't ask me to spell it republic by camouflage i said don't ask me to spell it spell it no i tell my own story you have to help me they're going to hurt me que juego este? they say i'm infected can you help me somehow can you help me get out of here una gacho que fue aahe una gacha que viene hay falta hay perder Ahora, para nuestro mayor anunciamiento del día, hemos estado salvando este video y estamos orgullosos de finalmente mostrarlo. Bienvenido, ¿todo bien por aquí? ¿Usted qué tal? Me alegro, me alegro que veo este super. Nosotros aquí estamos viendo el Limited Run Games. Y están sacando juegos físicos que se supone que yo no tenía ni idea que existían, así que es algo que nos llevamos, jueguitos nuevos que no conocíamos. No, después de esto la veo. Después de esto la veo. Después de esto la veo. Estaba acá en Going Under. Estaba acá en este jueguito, man. Me gustó. Me gustó, me gustó. Me gustó. Estoy muy emocionado. ¡Yay! ¡Tienes que girar el volumen digital! Es digital, no tienes que poner la mano. ¡Wow! ¡Mira lo que quieres! ¡El mando! ¡Un controlador! ¿No es eso emocionante? No tengo concepto. Pero tienes un PC, ¿verdad? No, está rompido. ¡Pero no, bro! ¡Uy! La hueá mala, la hueón. La hueá mala, hueón. Este es el Eden... No, eh... Eden from... ¿Cómo era? From the Eden, creo que era? si tiene un éxito es bueno dicen que es bueno entretenido igual estos juegos son súper profundo entonces como que es para meterle su buena hora es el nombre para switch van a sacar edición física bueno no perrito perrito vamos a ver Voy a revisar el Dusk A ver si esta... Ah si esta listo weon, buena Buena, y el otro que vi era la Stripe Este me lo voy a agregar Stripe LOL Ojo, ojito a los juegos de lucha libre clásicos weon De la época de Super Nintendo weon, son este estilo ... ... ... Retromania Oh ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, pero me tinca de una pinta media erótica, media extraña, bueno. Scott Pilgrim. Va a salir también la versión física de Scott Pilgrim. ¿Qué ojo con esto? Con Scott Pilgrim, este juego no existía hace un par de años, no existía porque estaba removido de la PlayStation Store. Este juego fue removido por un tiempo, porque se perdió la licencia y hubo un problema después con Ubisoft por volverla. Fue algo medio extraño, entonces salió solo para Play 3 y solo estaba disponible para Play 3. Y era un problema, la única manera que podía hacerlo era bajar la pirata y jugarlo en una Play 3. Y era complicadísimo, y ellos lo trajeron de vuelta en forma física y antes Ubisoft lo había... Creo que Ubisoft le hizo como una remasterización y lo sacó para Play 4 y Nintendo Switch. Pero antes era complicadísimo, bueno, complicadísimo.